Y que era cerca de uno de los DJs más buscados en las redes sociales Y lo buscan para amenizar sus fiestas Él es David Guetta, el cual ha sido visitado en sus diferentes sitios por más de medio billón de personas Este francés nació en 1967, hijo de un empleado de restaurante y una psicóloga Sus padres se separaron a temprana edad, pero esto no lo impidió iniciar con la música A los 13 años tuvo su primer contacto con la consola Y a partir de ese momento, su cuarto se convirtió en una verdadera discoteca A continuación